Se presentó el anuario estadístico de Limcine con una revisión sobre lo que pasó en el cine en nuestro país en el 2021. Se estrenaron 70 largometrajes y se produjeron 259 películas, mejorando los números del 2020 en un 33%. ¿Ya podemos celebrar? ¿O el cine todavía necesita tiempo para recuperarse de la pandemia? De eso y más hablaremos a continuación en The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies, el programa en el cual, como ustedes saben, si nos han seguido, hacemos un análisis acerca de números, datos, estadísticas, la industria y nos gusta meternos más a fondo, no únicamente comentar como personaje de Twitter, como uno de esos critiquejos que les encanta generar opiniones cuando nada más ven la portada de un libro, o en este caso de un anuario, sino que aquí sí nos encanta meternos a detalle y revisamos a fondo el anuario. Tenemos varios números, de hecho, en la edición en Patreon, esta no es la versión pública, van a encontrar los show notes con mi resumen prácticamente de lo que encontré más importante, más relevante, más interesante sobre este anuario. De cualquier manera, también ustedes pueden acceder al documento, pero pues igual este resumen se lo van a perder si no nos apoyan en Patreon, en Patreon.com, digo, en Alchurros y Palomitas. Pero bueno, vamos a revisar precisamente qué es lo que está ocurriendo aquí y de bote pronto. Bueno, la respuesta rápida y directa es que ya hay una recuperación en relación con el 2020. Claro, ¿por qué? Porque el 2020 estuvo del carajo. ¿Hemos llegado a los niveles que estábamos en el 2021? No, pero hay algunas categorías en las cuales curiosamente se está mejorando o incluso superando en algunas cuestiones los números que se tuvieron en aquellos durante previo a la pandemia, durante el 2019. Definitivamente ha habido una mejoría, ha habido algunos cambios. Sabemos que muchas personas se niegan a ir a las salas de cine y vamos a ver precisamente esos detalles y cómo afectan y cómo han afectado a la industria y la creación de contenido cultural que tenemos aquí. Vamos a ver algunos números interesantes. Por ejemplo, estos nuevamente ustedes los encuentran precisamente en el anuario. Vemos la cantidad de poblaciones de habitantes que tenemos acá. Estamos hablando de 126 millones de mexicanos. La asistencia a salas es de 110 millones durante el año y esto nos refleja que el promedio de asistencia anual por habitante, dividiendo la cantidad de personas que van a una sala de cine entre el número de habitantes, es de 0.87. Entonces, en promedio, un mexicano ve ni siquiera una película completa al año. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues bueno, los que somos parte de la comunidad que más habla, que más ve cine, que más ve estos contenidos, que como sabemos somos miles de millones y nos encontramos en Internet. Pues no es cierto, somos una parte mínima. Eso ya lo sabíamos, pero aquí tenemos los números para corroborarlos por parte de la estadística. Vemos que también los ingresos en taquilla fueron de 7 mil 302 millones de pesos. El costo promedio del boleto es de 64.9 pesos, 65 pesos con el redondeo. Esto depende. Yo puedo decir que, por ejemplo, allá en mi natal San Juan de los Lagos está en cuarenta y tantos pesos el boleto en un cinépolis. Aquí en la Ciudad de México, los cines que yo tengo más cercanos me salen arriba de los 80 pesos, 90 pesos en promedio. Depende desde luego el tipo de salas y el tipo de complejos, pero bueno, el promedio a nivel nacional es de 65 pesos. Se cuenta actualmente con México con 947 complejos cinematográficos y en estos complejos en total hay un total de 7 mil 361 pantallas en total. Esto es total, por si no les quedó muy claro de tanto que lo estuve repitiendo, pero bueno. Muchísimo la atención y que voy a criticar, pero más a detalle y que tiene que ver con los festivales de cine. Qué está pasando aquí en México? Pues bueno, se cuentan con 222 festivales de cine. Estamos hablando de aproximadamente cuatro festivales por semana. Casi casi ya llegamos al punto en cual de lunes a viernes podríamos tener un festival. Ojo, porque no están distribuidos de manera equitativa a lo largo del año. En noviembre es donde se ocurren más este evento. Octubre y noviembre son los meses más fuertes para que ocurra estos eventos, los festivales. Enero es un mes flojo, entonces si quieren hacer su festival e invitarme para que les ayude con algo de revisión, de crítica y sobre todo que me paguen. Ya saben, me pueden mandar un DM en Dan Campos, me encuentran en Twitter. Pero bueno, 222 festivales de cine. Yo soy de las personas que hablan y dicen que tenemos demasiados festivales de cine. Por qué? Porque la mayoría son para nichos muy pequeños. No se logra una gran exposición, una exhibición, aunque también hay un lado positivo. Si tienes un cortometraje, un documental, una película que estás mostrando, mándala a todos los festivales que haya. Seguramente en alguno vas a ganar un premio de lo que sea. Lo digo yo que he ganado premios por cortometrajes a nivel internacional y regional. Entonces, pues bueno, es un tip que les puedo pasar. No es como si fuera un secreto tampoco, pero 222 festivales. Pero bueno, es que son demasiados. En serio, el 45 por ciento durante el 2021 tuvieron actividad virtual o híbrida. Estamos hablando de alrededor de 105 festivales. Tuvieron este formato híbrido en comparación con el 2020, que prácticamente no hubo presencia en físico. De estos sigue mi queja y miren que yo yo amo la Ciudad de México. He vivido aquí por más de 10 años. Chilango adoptado, que siempre seguiré criticando a los chilangos por esos usos y costumbres de que de repente. Que si el que son las quesadillas y esas cosas que creen que nada más porque ellos viven. En una ciudad con tanta población y lo que ellos dicen es lo que debería de ser. Aunque en el resto del país con más población hay más, más creencias más sólidas al respecto. En la Ciudad de México se cuentan con 62 festivales de cine. Más de uno a la semana. Según lo que estamos viendo, la mayoría nuevamente son pequeños, son regionales. Cabe la pena destacar que también sigue Guanajuato, que cuenta con 19 festivales. Uno de ellos precisamente el Festival Internacional de Cine de Guanajuato o el GIF, anteriormente conocido como aquí en Corto. Hay festivales como Corto Cinema, que es de mi alma mater de la Universidad de la Salle Bajío. Son festivales, ni siquiera son regionales, son universitarios. Pero bueno, me llama mucho la atención esto. 62 festivales en la Ciudad de México. ¿Cuál es el impacto que tiene tanta actividad? Desde luego tiene que tener mucho impacto si tú eres una persona que maneja el financiamiento de los mismos y que está peleándose para que sobrevivan. Desde luego, yo sé que es una labor muy ardua, pero nuevamente 62 festivales. Dios santo, ¿para qué tenemos tanto? Pero bueno, no. Y la mayoría, déjenme ver si encuentro de volada la página, porque esto está. Uy, este va a ser más fácil si me voy por acá. ¿Cuál es la cantidad de asistentes con la que se cuenta en estos festivales? Y aquí está la gráfica que les quería mostrar, la cual ustedes pueden ver, desde luego, también en su pantalla, en la versión en video. Y la mayoría, del 23%, son de 1,000 a 3,000 asistentes, seguido por el 18% de 501 a 1,000 asistentes. Y el 17% tiene de un asistente a 500. Son números pinchísimos. Yo sigo insistiendo que tenemos demasiados festivales de cine. Por favor, no me maten, no me manden asesinos a sueldo. Mándenme mejor razones o dinero para justificar precisamente el gasto que se hace en estos festivales. Entonces, en menos del 5%, tiene más de 250,000 asistentes. Estamos hablando de los festivales más importantes. Guadalajara, Morelia, Monterrey, Durango. Durango yo creo que es un poco más bajo, pero también son de los festivales más importantes con los que se cuentan. Y es interesante, ¿por qué? Porque nuevamente tenemos mucho festival y la mayoría de ellos ni siquiera llegan a las 3,000 personas. Yo sé que llegar arriba de 1,000 a 3,000 personas es algo muy digno. Tampoco, desde luego, no minimizo el trabajo porque es mucha la joda que se tiene que hacer para esto. Pero 17% con 1 a 500 asistentes. Dios santo, ni un festival universitario tiene tan poquitos asistentes nuevamente. O sea, hay que revisar esas cifras y esos números. Bueno, yo ni pago eso. Ah, no, con mis impuestos pago varias de esas actividades. Tal vez por eso me quejo, pero bueno. Vamos a ver cuántas películas se lanzaron. Y yo lo decía en la introducción, se lanzaron 70 películas mexicanas. De esas 259 fueron producciones que se registraron este año. Puede haber películas pirata, películas completamente hechas desde el enfoque de guerrilla que se hayan hecho y que no se registraron. Son números positivos. De estas 59% fueron apoyadas por el Estado. Entonces recibieron financiamiento público. Y ahí tenemos algo muy interesante. Porque si nos ponemos a revisar muchas de las quejas generales es que mis impuestos se están pagando las porquerías que hace Martí Gareda y Omar Chaparro. O la de ignorantes, malditos critiquejos que ni siquiera saben qué onda. Martí Gareda no ha salido en una película como en cuatro años. Este Omar Chaparro sí ha salido en una. De hecho, yo la vi hace poco. Pero la cuestión es que la mayoría de esas películas son financiadas con capital privado. Entonces no me vengan con eso de que es que mis impuestos pagan esas porquerías. O la de ignorantes. Compártanle este video a su amigo Cine Chairo que cree que sus impuestos pagan cosas que ni siquiera tiene ni idea y que ni siquiera le interesa ver. Es más, no le interesa ni verse ni el ombligo. Quién sabe cómo cómo estar ahí de sucio lo que tiene ahí. Pero bueno, que tenemos por ahí también que tenemos que se hicieron de estas 259 películas producidas. Hubo 116 óperas primas. Esto es muy importante porque aquí en México se cuenta con una producción importante de óperas primas. Y la bronca que tenemos es que precisamente no hay mucho seguimiento. La mayoría de los realizadores mexicanos no pasan de la ópera prima por condiciones del mercado, por calidad de producto. Son distintos los factores, pero estamos hablando de casi la mitad. 116 películas fueron óperas primas. Hubo 842 cortometrajes que la mayoría no se van a ver más que en no sé uno que otro instituto. Alguna proyección antes del festival, ¿cómo se llama? No de la muestra internacional de cine o de la muestra de cine francés, cosas por el estilo. En alguno que otro festival, pero fuera de círculos muy selectos, es muy raro que estas obras lleguen a más lejos. 842 cortometrajes. En el terreno del documental tuvimos 97, lo cual creo que es algo positivo. Debería de haber más, pero también, ojo, porque también se cuenta con una producción muy interesante en muchos sectores. Pero también se cuenta con una saturación de contenido que no vale la pena. Pregúntele a gente que trabaja de programadores de festivales cuánta mierda, perdón, cuánto contenido que no debería ser apto para los ojos humanos. Les toca ver y mucho de ese es documental. Afortunadamente ya se cuenta con herramientas. Puedes grabar tu docu desde con un celular, pero mucho de ese, pues, híjole, es cosas prescindibles, ¿no? Hablemos un poco de industria y los niveles de chamba que se estuvieron generando precisamente por el sector de la industria del cine. Eh, pues, híjole mano, pues obviamente hubo una caída durante el 2020. Ha habido un pequeño aumento en el 2021. Hubo personas, me llamó mucho la atención porque fue alrededor entre el 15 y el 18 por ciento. Las personas que no se dedicaban a la docencia, pero al no poder hacer producción se tuvieron que haber ido precisamente a hacer docencia y sobre todo en línea. Este, pero pues a nivel industria, los puestos de trabajo pasaron a niveles del 2012 y esto es un poco triste. Caímos en el 2019. Se contaba con 34 mil 831 empleos registrados dentro de la industria cinematográfica. Eso fue en el 2019 y en el 2020 caímos a 24 mil 146. Esto es casi llegar a los niveles del 2012. Tuvimos un retroceso de, pues, bastante fuerte, de ocho años por algo que se estaba incrementando y cómo se estaba creciendo y, pues, tristemente, pues, bueno, la pandemia. De ahí pasamos a otras cuestiones, otros datos interesantes. Pasamos en la generación del 2020 al 2021. Hablamos de 259 películas producidas durante el 2020. Fueron 111 películas, se hizo casi el doble y se superó que en el 2019, aquí tenemos este dato súper interesante, porque se produjeron registradas 216 películas y en el 2021 se superó este número llegando a 259. Entonces, ha habido una recuperación en el manejo de producción, en el manejo de la distribución, la exhibición y que efectivamente sean redituables estas películas. Es algo que todavía está por discutir, pero bueno. Durante el 2021 se contaron con 289 películas estrenadas en general a nivel internacional, perdón, películas internacionales estrenadas en México y de estas 70 fueron películas mexicanas. Tenemos números un poco alarmantes porque la asistencia para ver cine mexicano me marca un 2.19 precisamente aquí en el anuario. Entonces, estamos viendo que un mexicano promedio, no cual mexicano promedio, este la asistencia para ver cine mexicano es muy, 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 muy baja. Nuevamente, como que aquí no nos gusta consumir lo local, aunque curiosamente depende del tipo de ciudad en el que te encuentres. Lo menciono, la última película de Omar Chaparro, este donde tenemos un hermoso duelo entre dos personas, este y la esposa de uno de ellos contra el que al parecer le está poniendo el cuerno ella con él a la otra persona. Pero bueno, en una sala popular, bueno, ni tan popular, en un cinépolis bien establecido en mi natal ciudad de San Juan de los Lagos. Varias personas estaban viendo la película, entonces pues son distintos mercados. Aquí en la Ciudad de México somos medios mamones y desde luego tenemos a los críticos, critiquejos, no se merecen otra palabra, los cuales van a decir que las películas mexicanas ni quien las quiera ver, pero en su maldita vida les ha interesado preocuparse por saber que hay buenas cosas y material de calidad y mucho cine comercial, como pasa en Estados Unidos, que es lo que más nos llega. Entonces, pues bola de alarmistas, no cuotas de mercado. Híjole, mano. Estos son números muy, pero muy, muy, muy fascinantes. Si de repente ven que se los estoy platicando y no les muestro las gráficas, es porque tengo mi acordeo. Nuevamente a esto van a poder acceder ustedes en Patreon y también porque me tardo un poco en buscar los datos en el anuario, porque hice mi como que mi resumen, pero pues a final de cuentas este pues uno tiene aquí como que ya tengo listo lo que les voy a hablar, pero de repente las imágenes pues cuesta trabajo encontrarlas porque es mucho documento. Si no lo saben, ya llevamos más de 50 páginas revisadas del anuario. Entonces, pues de nada les echo este este favor y vámonos a la exhibición y a los complejos cinematográficos. No si Napolis tiene el 75.15 por ciento de la cuota de mercado a nivel nacional, entonces los que digan que hay una competencia o duopolio, pues es monopolio. Este sí, Sinépolis muy bonito. Señores Ramírez, denme chamba, aplique hace poco para algo allí en Sinépolis y me rechazaron olímpicamente su categoría de postproducción. Pero bueno, seguramente no era la persona indicada para allá, pero estamos hablando de un 75.15 por ciento de la cuota de mercado únicamente en Sinépolis. Cinemex tiene el 19.84. Hay lugares como la Ciudad de México en la cual tienes más complejos de Sinemex, no tanto de Sinépolis y hay otros complejos como el CineDot, que no sé si se acuerdan que muchos hicieron la nota de que tiembla Sinemex, finalmente te llega a competencia. Tienen una cuota de mercado del 0.1 por ciento. O sea, hasta los cinemas coyotes, esos que de repente agarran películas y proyectan sin licencia y sin permiso en Internet, tienen un 0.12 de cuota de mercado. Entonces ellos les ganan al CineDot y eso que CineDot sí tiene varios complejos a nivel nacional. Pero bueno, ahora bien, tenemos una recuperación muy interesante en la cantidad de salas activas y eso yo creo que es muy positivo porque ya llegamos casi al mismo número que teníamos. Previamente eran 7.361, actualmente son 7.280 las que están activas. Sí se cerraron complejos cinematográficos, pero afortunadamente no fueron tantos. Que esto no significa que los complejos que estén abiertos sean redituables y sean funcionales. Hay quienes se van a quejar de que es que se cobran todo con lo de las palomitas y los refrescos. Se nota que nunca han vendido nada, ¿verdad? ¿Cuánto les cuesta un refresco dentro de un centro comercial? Tal vez no tanto como en los cines, pero pues es renta sobre renta. Entonces tampoco exagérenme. Pero bueno, nos encanta hacerla de emoción. Ahora bien, tenemos cuánto dinero se estuvo destinando por las distintas cadenas, en particular lugares y empresas que hacen producción internacional. Como Netflix, destinó 300 millones de dólares para producción de contenidos locales. Esto es distribuido en varios lugares, no es únicamente en México, no es únicamente en la Ciudad de México, ¿no? Y actualmente en México, revisando cuál es la cantidad de plataformas digitales, me voy a quejar de ellos como tal vez me quejaba de los festivales de cine, pero nos encontramos con que hay 33 plataformas digitales disponibles en México. Esto es en el 2021. Y a mí me llama mucho la atención porque seguramente muchos de nosotros sabemos de la existencia de Netflix, de Prime Video, de Disney, de todas las plataformas populares. Pero 33 plataformas, tenemos Mowies, tenemos plataforma cine, tenemos la misma plataforma de la Cineteca virtual. Y la mayoría de ellas, pues en realidad no generan o no, híjole mano, pues no es como que sean muy, muy activas. Entonces yo creo que también tenemos un exceso en la oferta. Pero bueno, de esto se encarga el mercado. Eso no lo pagamos con nuestros impuestos. Tal vez algo de la Cineteca sí, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Y estas 33 plataformas nos refleja que hubo 10 más que durante el 2020 porque precisamente hubo personas que estuvieron enfocándose pues en desarrollar otros modelos de negocios. Ya que no puedo exhibir mi película, pues me voy a enfocar en crear mi propia plataforma. Y hubo un momento en el cual yo y mi tía y mi abuelita teníamos plataformas de streaming, claro, ¿por qué no? Y esto si les interesa, lo he reportado en programas como Noticias de Tecnología Express. Google ya ofrece un backbone para que tú puedas ofrecer tu propio servicio de streaming. Entonces pues ya es más fácil que lo que pasaba antes, ¿no? Ahora bien, películas lanzadas en cines mexicanas, o sea, películas mexicanas fueron 70 y 28 de estas llegaron a plataformas digitales. Entonces ahí también tenemos una reducción sobre el número de películas que se hacen, que se lanzan y que están disponibles sobre todo en lugares en donde no hay salas de cine o para personas que ya no quieren salir al cine porque les da ansiedad por detalles que de hecho vamos a ver más adelante, que son muy importantes y muy reveladores y que fueron sorpresa para mí, ¿no? Ahora bien, estamos hablando de que en los distintos servicios de streaming se cuentan con 56,544 películas. En su maldita vida vamos a lograr ver todas estas películas. Bueno, tal vez con los nuevos avances tecnológicos y de ciencia podamos vivir tanto. Y de estas son 4,811 son películas mexicanas. Entonces de 56,000 pasamos a 4,000 de contenido mexicano. Entonces se cuenta con una gran variedad. Tampoco debemos de ser tan quisquillosos en eso, ¿no? En 2021 se registraron, estos son los números para tu amigo Cine Chairo, el cual cree que todo el gobierno paga las películas de Omar Chaparro, etc. En 2021 se registraron 144 películas con apoyos públicos, las que cuentan por el Procine. Antes el Fidecine y este tipo de apoyos ya se concentran en uno solo. Y de estas son 115 se hicieron con capital privado, 114, perdón, 144 fueron películas con dineros públicos, con nuestros impuestos y 115 con capital privado. Esto ha crecido muy, muy padre, porque, por ejemplo, si nos vamos a revisar qué pasó entre el 2008 y el 2011, hace casi 10 años, pues mira, 57 películas eran financiadas con nuestros impuestos y solo 13 con capital privado. Entonces, el crecimiento de producciones privadas yo lo aplaudo, independientemente si son películas exitosas o buenas, como Chilangolandia. Yo he hablado de ella, que tiene cosas que son muy churras, pero honestamente apoyo y aplaudo el esfuerzo de que sea una producción completamente independiente, pagada por sí mismo, nada de impuestos externos. Y eso lo aplaudo porque eso ayuda a que se fomente más una producción que deje de mamar del presupuesto. Pero bueno, el costo promedio por realización de una película ha bajado y, por ejemplo, en el 2017 eran aproximadamente entre 24 y 25 millones de pesos lo que te costaba hacer una película. Si a alguien le sobran 25 millones de pesos, ¿qué creen? Yo solo les voy a pedir 14 porque en el 2021 el costo promedio de una película era de 13 mil 700 millones de pesos. Muchas cosas han pasado, se incrementaron costos, por ejemplo, en los manejos de seguridad por protocolo COVID, por contratación de personal que antes no tenías que contratar precisamente para estos protocolos de seguridad, en eso se incrementaron los precios. Pero cuestiones como las tecnologías digitales, pues ya prácticamente nadie graba en celuloide, eso te puede bajar. Aparte de que se ha malbartado un chorro la chamba y eso me da un chorro de tristeza decírselos, informárselos, particularmente personas que trabajamos en postproducción, en producción, efectivamente pues los sueldos han bajado y están muy de la fregada y eso ha influido en que se hagan las producciones más baratas, cosa que en ese lado no me fascina. Pero bueno, ha bajado entonces en el 2017 de con 25 millones, te haces una película, ahorita lo haces con 13 mil 700 en promedio. Hay quienes las hacen más baratas, pues tenemos una reducción. Tenemos el análisis sobre cuántas personas trabajan, ya sea por cuestiones de género, por cuestiones estadísticas, solo voy a mencionar dos géneros, hombres y mujeres, 56 por ciento del personal de la producción son hombres, 44 por ciento ha sido mujeres. Esto va incrementándose y haciendo un compartido con las personas que están estudiando en distintas instituciones de formación precisamente para realización cinematográfica. Yo creo que en cuatro años se va a voltear. Por ejemplo, en documental los números cambian y pasamos del 58 al 42 por ciento. En el caso de hombres y mujeres hay más hombres trabajando en documental que mujeres, pero en el aspecto de formación que les mencionaba, yo creo que se va a voltear porque ya hay más mujeres estudiando. Y aplaudo eso, que haya más perspectivas precisamente una inclusión en la producción, que contemos más historias con voces más diversas. Eso es algo que nos hace falta para que no solo todo sea desde el white sican que vive en la Roma o en la Condesa y que te cuenta la misma historia sobre su vida de artista frustrado, de músico, de modelo, de actor, de lo que sea. Y cómo debe de sobrevivir a los pesares como ser soltero y esas cosas, esas jaladas de historias que son tan chilangocentristas, tan white sicans como se les ha catalogado. Entonces necesitamos un mayor juego de perspectivas. Y, por ejemplo, debe de haber mayor producción en cine indigenista, que tristemente no se ve. Me llamó mucho la atención ver que precisamente las películas en maya son. El maya es el idioma más en el cual más se producen, pero tristemente, pues fuera de una zona, sobre todo al sureste mexicano, no hay exhibición. Aquí en la Ciudad de México, pues para mí, fuera de algo que llegue a Cineteca, es imposible ver esto. Y en la Ciudad de México estoy en un lugar súper privilegiado. Entonces tenemos festivales. De hecho, ahí se ve un póster como en su momento. Yoche el Caj, este Geografía Suaves, que se dedicaba mucho a fomentar esto. Ahí conocí a varias personas que han trabajado, continúan trabajando en el cine experimental y en el cine documental y se enfocaban mucho en esta región. Pero también tenemos la bronca de que se clavan tanto en la región y no trasciende a otras partes. Entonces alguien de Monterrey en su maldita vida va a poder ver un documental chiapaneco, narrado en una lengua indigenista. No tanto porque no le interese, sino porque no van a llegar allá. Pero bueno, son las tristes realidades con las que se cuentan. Ahora bien, producciones. El tipo de producciones que se estuvieron manejando, concretamente por los dos servicios de streamings, tanto en películas como en series. Estos son cuestiones que me llamaron mucho la atención. Netflix es el gran imperio. Se han enfocado mucho. Hace rato hablábamos de los 300 millones de dólares que se enfocaron precisamente para la producción regionalizada y los lanzamientos que hubo en el 2021. Netflix fue quien tuvo más lanzamientos en México. Tenemos que produjo series como ¿Quién mató a Sara? Control Z, Dale Gas, Duda Razonable, El ídolo del pueblo, Haunted, Latinoamérica, La venganza de las Juanas, Las damas de los pinos, Madre solo hay dos, Maya y los tres, Monarca, Narcos, México, Oscuro Deseo, Rebelde, Selena, Somos, Todo y todo va a estar bien. Son distintas producciones que van desde producciones y coproducciones. Una que otra son las menos, pero saben quién estuvo en segundo lugar? Y esto es algo muy interesante que no necesariamente implica que hubo mayor mayor calidad y es precisamente HBO Max. Esto me llamó chorrísimo la atención porque HBO Max produjo series como Amarres, Amsterdam, Asesino del olvido, que esa es coproducción con Viz y Ayapim. Viz es quien hace la maldita mejor producción. Este vaya con CBS aquí en México. Sus series no hacen muchas, pero están bien chidas. Se nota que ahí sí hay calidad y se nota cuando tú comparas a Amarres con Asesino del olvido. Respeto mucho el trabajo de quienes estuvieron en esas series. Tengo una amiga que estuvo de actriz en una de estas, pero comparas la calidad del Asesino del olvido con lo de Amarres y Amsterdam y no son brincos muy radicales. Bravas también. Brujo, El brazo corto de la ley, Mariachis, Los sustos ocultos de Frankelna, Bunker, Bunker fue producida por Warner Media, pero se exhibió en HBO Max. Entonces ahí se hace la indicación. Pueden ver los datos aquí. Están desde luego en el anuario. Ahora bien, Televisa es este quien también hizo mucha producción en ese sentido. Algunos dirán que no hicieron producción de series, sino de su programación desechable. Son series a final de cuentas. Tenemos 40 y 20, Albertano contra los monstruos, Doctor Cándido Pérez, que es un remake, refrito, readaptación, renovación, mi querida herencia, relatos macabrones, Tic Tac Toc, el reencuentro, una familia de 10 y vecinos. Y árdale a quien le arda, una familia de 10 y vecinos. Son dos de las series más vistas en todo México. Las produce Televisa. Úntense vitacilina si no les gustan y digan que se consume mucha basura en México. Sus quejas sirven para dos cosas. Y una de ellas es Papua. Vamos a ver otros datos que tenemos a continuación sobre las películas más taquilleras. Y aquí se me puso el acordeón para ver a qué página me tengo que ir, porque ¿qué creen? Ya vamos a llegar casi a la mitad del anuario. Vamos a llegar a la página 234. Y aquí no nos vamos a encontrar con muchas grandes sorpresas. Tristemente, para bien o para mal. ¿Cuál fue la película más taquillera del 2021? Pues, Spider-Man No Way Home, de John Watts, es de Sony International, es de Estados Unidos, se lanzó el 15 de diciembre. no tuvo ni 16 días de ese año para dar, para hacer la película más taquillera. Y de este año, sin duda, también lo va a hacer. Pero bueno, después tuvimos Rápidos y Pelones, Fast 9, después tenemos Venom, Godzilla contra Kong, El Conjuro, Eternals, Eternals, Cruella, Black Widow, etcétera. Esas son las películas más taquilleras. Y en su mayoría son estadounidenses. Y aquí tenemos precisamente los niveles de asistencia en las salas de cine comercial. Y vemos cómo ha caído tremendamente. Está medida en millones de asistentes. En 2019 estábamos en los 341 millones de asistentes. En el 2020, por pandemia, bajamos a los 55 millones. Y en el 2021 ya vamos al doble, porque llegamos a los 110 millones, pero nos falta muchísimo para llegar a los 341 millones de asistentes. Vamos a llegar allá. No creo. Falta mucho. Y sobre todo por el manejo de servicios de streaming, que también, pues bueno, se va a volver algo más de nicho. Es algo que muchos dicen. El cine no va a morir. Para los que... Ahí tenemos gente que nos ha acompañado en programas, que dicen que el streaming se va a comer todo y ellos se van a comer todas sus palabras, porque a final de cuentas, curiosamente, pues esto no se está reflejando con los números, pero obviamente, pues estamos en un proceso de recuperación. En unos cinco años vamos a ver cómo estamos llegando a estos números más importantes. Ahora bien, las películas mexicanas que más recaudaron. Hijo de la mano, y esto va a estar súper interesante. Dejen, busco la página, que también yo sé que me dejé mi asistencia. Digo, mi este... ¿Cómo se dice? Mi acordeón. Ya la tengo aquí. Y ahorita vamos a hacer un compartido sobre piratería, que es buenísimo, pero... Las películas mexicanas que más recaudaron y estuvieron en cartelera, El Mesero, estuvo 11 semanas de exhibición y recaudó más de 64 millones de pesos. Un rescate de huevitos, 10 semanas con 50 millones de pesos. Chilangolandia, 9 semanas con 32 millones de pesos. La mitad que El Mesero y eso que estuvo casi la misma cantidad de tiempo. Pero también vamos a ver ahorita la cantidad de salas, porque, por ejemplo, un rescate de huevitos estuvo en 2033 y no recaudó tanto como El Mesero. Entonces, los que se quejan del Clan de Revés, pues tomen ahí el dato. La gente quiere ver estas películas. Las que más duraron fueron los días más oscuros de nosotras, que solo recaudó 262 millones de pesos, pero duró 19 semanas en cartelera. ¿Esto cómo está? Hicieron un estreno diferido. Déjenme ver cómo encuentro el dato por aquí. Debe de estar. Porque duró... A ver, Días de Invierno duró 26 semanas. No, perdón, tuvo 26 copias. Jojojo. Y la que estoy buscando estuvo únicamente con 22. 22 pantallas. Por eso duró mucho tiempo. Es un slow burner, no necesariamente, sino que pues con esas pocas copias se fue moviendo. Es algo como el modelo que yo digo es el modelo de cine caníbal, que los amigos saludos a Geminiano, si estás viendo esto, carnal, este porque ellos hacen este diseño en el cual es a la vieja usanza. Lanzas ciertas películas, ciertas copias. Voy a inventar 40, 50 y las vas distribuyendo en distintos estados para no gastar tanto, porque también te están canibalizando. Van ahorita. Sé que están los exquisitos del cine, que se van a estar quejando amargamente porque todo es Doctor Strange. Pues no vayan a ver las películas de Doctor Strange. Sé que, por ejemplo, Disney obliga a los complejos cinematográficos. Ahí tenemos a el mismo Tarantino, que se estaba quejando amargamente cuando salió la de los ocho más odiados y que había una película de Star Wars al mismo tiempo en diciembre. Y básicamente Disney decía, pues si no exhibes mi película y no me bloqueas todas las salas, no te voy a mandar otros estrenos y tú pierdes porque la gente quiere ver estas películas. Y cines boutiques, este salas más pequeñas y películas más independientes se tenían que pellizcar con corta uñas. El asunto porque maldito Disney monopolizador, no? Pero bueno, la gente le encanta ver eso. No vayan a verlas y ya este hablemos. No nos quejemos en Twitter, sino que demostramos de cierta manera con nuestros bolsillos que es lo que se está apoyando, no? Entonces otra de las películas que más duraron fue ya mencionaba los días más oscuros de nosotras. Diecinueve semanas y solo llegó a las doscientos sesenta y dos mil. Y Feral que duró diecisiete semanas y recaudó trescientos setenta mil. No millones. Recuerden que el mesero fueron sesenta y cuatro millones de pesos y un rescate de huevitos fueron cincuenta millones de pesos. No nos vamos a los estrenos y vemos que video cine fue quien tuvo más. Fueron siete películas. Cinépolis ocho películas que produjo y once películas independientes. Eso me da gusto y me da sentimientos encontrados porque hay mucho cine independiente, pero la bronca es la exhibición. Entonces, pues bueno, estas son las películas que no necesariamente estuvieron llegando a muchos puntos por allá. Ahora bien, vámonos a las plataformas digitales, que esto es súper interesante. Bueno, al menos este para mí, sobre todo para los que dicen que el cine se va a morir y esas cosas. Vamos a ver cómo están evolucionando los números, no? Y nos encontramos que en manejo digital, las plataformas que más contenidos tienen son Prime Video con cinco mil novecientas setenta y seis películas o contenidos. Netflix tiene cinco mil quinientas setenta. Están muy parejos. Tenemos una plataforma de la cual yo no sabía que se llama MX Play. A ver, déjenme ver si la podemos encontrar. Y ahorita vemos si podemos compartir. Acá hay MX Play punto TV. Qué loco. Y tiene canales de televisión en vivo, canal veintidós. Este parece ser que tenemos cuestiones de canal once, altavoz, etcétera. Al rato que veamos este algo de plataformas y ellos tenían nueve películas. Estoy leyendo bien. MX Play solo tiene nueve películas. Ok, bueno, ahí lo tenemos ya. Este, además de eso, qué más tenemos? Tenemos otros datos que la plataforma con más películas mexicanas es Claro Video, que tiene ochocientas ochenta y uno. Mucha de la labor de restauración. Carlos Slim sabemos que le encanta tener esas cuestiones y tiene su catálogo disponible para todos nosotros, los que no somos tan ricos como él. Este y también tiene la plataforma más pinche en su manejo y en su operación. Honestamente, este sé que muchas personas se hayan vueltas, sé que seguramente ya han pensado, no necesitan que les digan que la plataforma no tiene la mejor interoperabilidad, pero pues bueno, y háganla de manera internacional, carajo, con mi nuevo Chromecast no puedo ver sus películas, pero bueno, ya vamos a los otros detalles, no? Y después de Claro Video, qué otra plataforma tiene? Filming Latino tiene 585 películas, bueno, entre películas y cortometrajes, que son las que más tienen películas mexicanas, no? Ahora bien, vamos a ver contenidos no legales. Oh, Dios mío, nos vamos a ir precisamente a estos datos muy particulares. Déjenme ver si encuentro la. Digo, tengo mi apunte, pero quiero encontrar las gráficas para ver. Ya vimos cuáles fueron las películas más taquilleras, cuáles fueron las películas mexicanas más taquilleras. Y no es sorpresa que la película este. Cómo decirlo? La película más vista en formatos apócrifos, en formatos no oficiales, por decirlo de alguna manera. Y que ojo, porque estas películas aquí me interesaría hablar y ver más acerca sobre cómo se hizo esta revisión y este manejo de contenido. Pues hay muchas de estas películas que se estaban viendo de manera ilegal, inclusive estaban subidas a YouTube. Es esto tiene que ver con un detalle muy particular y esto nos toca ver a las personas que subimos y creamos contenido para estas distintas plataformas. Y es el hecho de que si tú no subes y no tienes el registro por parte de content ID, otra persona puede subir tu película y puede no se les va a caer. Si tú subes un contenido que utilizaste de alguien más y te llegan las demandas por usos no legales o usos no permitidos, Chumel Torres se ha quejado de que es que no me dejen usar la música. Güey, hay algo que se llama copyright y los grandes estudios, ya sea de cine, de música o de televisión, suben estos contenidos a YouTube y se genera un content ID con el cual una persona que trata de subir el mismo contenido lo tiran y le llega una advertencia. No es el malévolo doctor YouTube quien te está revisando todos tus movimientos, sino que se hace con algoritmos y con revisión precisamente para que este cuate está pirateando algo. Y en el cine mexicano, pues es un poco deprimente porque no hay muchas personas que dediquen a esto. O sea, había ocasiones en que Cindy la registra precisamente su vida. Hay internet y pues bueno, la película más vista ya vimos cuál fue la más taquillera mexicana y fue por plataformas no legales. Como dice el anuario, es el mesero con más de un millón de visualizaciones disponible en YouTube de manera no legal. Y también tuvimos películas como Chile en Golandia con más de 30 mil visualizaciones que también está en YouTube y cosas imposibles con más de 11 mil y Anet con más de 2000. Ojalá y más personas vieran Anet, pero esa película estaba disponible también en movie en plataformas completamente legales y que no están tan caras, pero bueno, no. Ahora bien, vámonos a las películas mexicanas que obtuvieron más premios a nivel internacional y son estas que tenemos acá en el top. Tenemos que Noches de Fuego tuvo ocho. No, perdón. Noches de Fuego tuvo ocho premios internacionales, Nuevo Orden seis, Nudo Mixteco cinco, Corazón de Mezquite cinco, Sin Señas Particulares cuatro, Cosas que no hacemos tres, Lucinda o Rusty Pintor tres y Rendezvous. Ay, saludos. Ahí tuvimos una entrevista con el director de Rendezvous y ya no estoy aquí con tres. Entonces, pues bueno, Noches de Fuego para los que se preguntaban por qué mandaron esa película a competir por los Oscars y esas cosas. Y si sin señas particulares es tan bonita, aquí tienen la explicación. No es solo la academia, son los premios acumulados y la recepción a nivel internacional. Y con esto prácticamente hemos terminado esta revisión del anuario. Es la versión resumida. Desde luego hay muchos detalles que a muchos les interesará ver, como por ejemplo la participación en grupos discriminados, personas con discapacidad, la repartición del cine por mujeres en producción y cuántas guionistas hay actualmente. Si quieren ver eso, yo como soy machirulo, racista, sexista, machista, lo que ustedes quieran, este no vi esos datos. Me enfoco más en el aspecto general de la industria, pero todos esos datos, si quieren ver esos detalles en particular, los encuentran en el anuario estadístico del IMSSINE. Y un detalle en particular, antes de que nos pasemos a la última sección, desde luego mi admiración y respeto a todas las personas que estuvieron ahí a cargo. La directora general María Novaro Peñalosa, el coordinador técnico José Miguel Álvarez Ibargüengoitia, debería de pasar los nombres por acá, Fernanda Río Hermesilla, directora de promoción del cine mexicano, Diana Tita Martínez, directora de apoyo a la producción cinematográfica, Mónica Graciela Luna Sayos, directora de vinculación regional y comunitaria. Parece que sí estoy leyendo los títulos de productores y coproductores, ¿no? Y desde luego tenemos a la coordinadora de investigación y publicación, Rosario Lara, y tenemos también a Luisa Valdés Alvarado, Dalia Damaris Arriaga, Adriana Urbina, Andrea Cortés, el equipo de investigación, mi sincero aprecio por todo el trabajo que ellos hicieron. Tenemos distintos agradecimientos, los cuales van a encontrar precisamente en esta plataforma. Ahora bien, algo que quería mostrar y que esto van a poder ustedes acceder y ya con esto vamos a terminar. A ver, vamos a hacer este paso de la muerte porque tengo que cambiar esta pantalla por otra. A ver si no se me corta la... Ahí estamos. Ustedes van a encontrar dentro de la página del MCINE, de la sección del anuario de cinemx.imcine.gov.mx, tienen el manejo de dosier y van a encontrar este mapa. Tiene datos muy reveladores. Yo estaba comentando algunos de estos en Twitter en la mañana y tuvimos algunas respuestas. Saludos a quienes me apelan en mis tuits. Al parecer si hay dos o tres personas que me leen. Y vámonos a ir por dos cuestiones, si me voy por ejemplo a la Ciudad de México, que está por acá, tenemos la totalidad de habitantes, la población en pobreza, ay jole, 32 por ciento, población indígena 9 por ciento, índice de violencia de 2.5. Datos, personas que no fueron al cine por temor a ser víctima de algún delito, estamos hablando del 29.5 por ciento de la población. Casi una tercera parte de la población dice que no fue al cine porque tenía miedo de que la fueran a asaltar. Varias amigas me estaban mencionando eso en Twitter, porque nuevamente soy hombre, soy machirulo, soy sexista, soy machista, tengo un sesgo de género en esas cuestiones. Y pues para mí ir al cine solo es lo más normal del mundo, pero no es lo mismo para una mujer. Entonces, dependiendo de la zona en la que te encuentres, que yo creo que también tiene mucho que ver, me llama muchísimo la atención. Y esto tiene que ver, yo creo que más que la misma pandemia en este momento. Si ya están vacunados y usan sus todas medidas de protección adecuadas en la pandemia, afortunadamente ya es algo que casi dejamos. No digo que ya lo dejamos porque luego me salgo y llega otra variante, pero bueno. Pero en México estamos hablando de que casi el 30 por ciento de la población no va al cine por miedo a que los asalten o que sean víctimas de violencia. La mayoría de estas personas deben de ser mujeres. Situaciones que por cuestiones de género, por cuestiones de físico pueden ser agredidas y eso es muy preocupante. Hogares que no gastan en el cine. 99.5 por ciento de la población en la Ciudad de México le vale madre el cine. Entonces el nicho de los que estamos peleándonos en Twitter sobre estas cuestiones somos una parte mínima, sobre todo si somos chilangos. Hablamos también aquí del número de pantallas, la cantidad de cines y una cosa que yo encuentro positiva es que la distancia entre una sala de cine y una persona usualmente es de alrededor de dos kilómetros, lo cual para mí es bastante benéfico. De hecho, yo tengo actualmente ya solo tengo dos salas de cine. Ay, como sufro que me quedan a esa distancia. Antes tenía tres, pero me cerraron el Cinemax del World Trade Center, pero eso ayuda precisamente para que las personas puedan acudir. Si nos vamos a otra parte, vamos a ir a Jalisco de mi natal estado y vemos cómo cambia. Allá, por ejemplo, las personas que dicen que no van al cine por miedo a ser víctimas desde el 32.6 por ciento. También está de la fregada. ¿Qué pasó Jalisco? Querétaro les está yendo mucho mejor, como revisamos, revisamos hace rato y precisamente la distancia en promedio para llegar a una sala de cine es de alrededor de 10 kilómetros, como es algo que van a poder encontrar ustedes también aquí. A ver, Querétaro, a ver Guanajuato. Estamos viendo. Ay, Dios santo. Guanajuato. Personas que no fueron al teatro o al cine por temor de ser víctima de algún delito. 42.8 por ciento. Estamos de la fregada. Esto es algo súper preocupante. Un estado que me demuestre que por favor no estamos tan mal. A ver, yo me acuerdo que Querétaro lo hemos revisado hace rato. A ver, Chihuahua. Este dice 27 por ciento. Ahí bajó un poco. Ay, Dios santo. A ver, donde haya menos población en Sonora, 25 por ciento no va al teatro por miedo de ser asaltado. Este 21 por ciento. 1 por ciento en Campeche y ya me estoy deprimiendo al ver el resto de la población. Yo me creía que en la Ciudad de México estábamos muy mal. Ya vimos que hay otros lugares en los cuales está más complicado, pero todos estos datos los van a poder encontrar en el anuario estadístico del Insigne, en su versión digital. Es un mapa interactivo que de repente ya me estuvo preocupando un poco más. Gulp. Pero bueno, nada más. Ah, les mencionaba hace rato la plataforma de MX Play. La encuentran como MX Play punto TV. Confieso que yo no sabía de su existencia. Tienes contenido de distintas cuestiones. Tiene una curaduría sobre distintos materiales, contenidos. Hay contenido de Canal 11, Canal 14, Canal 22, etcétera. Este y esto es algo que acabo de descubrir y ustedes me dirán, maldito seas este. Eso te pasa por no preocuparte por ver que hay más allá. Pero bueno, recuerden que el resumen lo van a encontrar únicamente en Patreon punto com. Digan, el Churros y Palomitas. Agradecimiento a todos los que nos acompañan en Twitch con sus suscripciones. Este sábado vamos a grabar programa en Netflix en Chile. En la ocasión, en algún parque seguramente. Bueno, de hecho va a ser en un parque, a menos que nos llueva. Este si quieren acompañarnos en esa transmisión, mándenme un DM este y díganos este con cuánto nos pueden invitar el desayuno. Desde luego para que puedan ser partícipes. Agradecimientos a los que nos apoyan en Twitch con sus suscripciones, que no les cuesta nada y a nosotros nos echan mucho la mano. Y desde luego agradecimiento sincero a todos los que nos apoyan en Patreon y van a ver sus nombres a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!